bueno gente estamos en un capítulo de super mario maker jugando niveles de los suscriptores de la gente que me lo mande de quien sea verdad bueno vamos a ver vamos a empezar a buscar explorar niveles déjame la página de youtube donde tengo pues anotados los niveles de la gente que me los ha mandado como se había dicho mándenme sus pinches códigos y sean mermere que tenga 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 no de hecho el renegado ya creó su nivel y por si lo quieren ver un tan nivel de tendencia de aquí vamos a ver acá al menos el saltando tubos bueno le ha puesto tuvo el principio después de cambiar el tubo man ahí está el tubo man ahí está el código allá abajo por si lo quieren checar no está si quieren checar el nivel del renegado y después si tiene ahí pues capturadora pues si has renegado pase tu pinche nivel bien pelada y me mandan el vídeo y ahí lo veo a ver si es cierto no porque yo si le batallé le batallé buen rato en tratando tratando de superarlo para publicarlo ya que cuando tú creas tu nivel pues para poder publicarlo tienes que pasarlo tú porque luego hacen niveles imposibles no hay cosas no se puede así no se puede jugar mi pinche renegadini así que bueno vamos a empezar a buscar el primero que mandó fue alfonso 8 vamos a buscar su nivel y renegado por favor juega mi nivel ok vamos a jugar tu nivel de alfonso 8 del alfonso vamos a ver qué tal que trae trae su nivel espero no esté bien cabrón porque si no aquí voy a aventar el pinche gamepad la chingada ya otra vez que estuve haciendo stream en twitch llegó una persona y me dijo mis consejitos acá para crear niveles y y luego ya como se llama me pasó su nivel y pues ya los ahí lo estuve jugando y lo puede superar ok vamos a ver 20 20 por ciento de 8 personas lo han completado de 40 que lo han jugado que lo tenga adentro vamos a ver qué a ver si trae el pinche nivel del alfonso se va el renegado del sergio aquí tiene sergio muy bien vamos a ver nos convertimos en palutena ya que él tiene el amigo de palutena pues dijo voy a meter a palutena aunque vamos a ver qué pedo que hay por aquí y según la mamada ya sabía ya sabía que hay con una mamada y esa madre aquí también a no se salió otro hongo de una estrella me he renegado no mames hoy casi me mató nadie y era para agarrar la estrellita verdad pero la calle la que haga este mi renegado y perdiste la estrella ese pinche efecto de que me va persiguiendo algo que pedo de que está un jefe por ahí cerca o que qué rollo el cabrón que agarramos otro creo que no debía agarrarlo porque me puede haber servido para un futuro no lo que agarramos la botita la botita loca aquí también era al rato putos y lo pasamos el pinche nivel del alfonso la primera papá no 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 pelada morro teníamos que matar al bouser renegado no seas mamón la cual tenías que matar al pobo ser antes no se mataban le podías pegar porque vamos a dejar de su estrellita alfonso y le vamos a poner un comentario no estamos igual de otra persona que pues fue muy rápido esto peluca peluca le vamos a poner peluca y acá pues luego mí no se me publica mis pinches pendejadas no sé por qué no me deja publicar a mí está esta vez está enviado correctamente que nosotros no me dejaba peluca no quiere salir vamos a buscar el de alguien más ya saben pueden enviarme sus súper a ver déjame es que vamos a ver desde el spike vamos a jugar su primer nivel creado dijo ok intentos vistosos bueno ya lo pasé yo también ok vamos a jugar vamos a buscar el de ter spike un saludo para él también vamos a ver uno ve debe ser tercero tercero si los quieren jugar pues si también están los códigos para que ustedes los jueguen los niveles que voy a estar pasando se me pasó era uno ve si hay siete y van a ver los códigos de éste los pueden jugar también así se hacen amigos de todos de todos los niños no muy bien a ver este dice tú eres la princesa josé ángel entonces estos dos 46.87 15 30 ok ok vamos a jugarlo tú eres la princesa el renegado jugando el nivel de josé ángel vengase vengase de méxico puro mexicano no soy la princesa soy la pinche picho hola puntos que tranza vamos a ver que anda por aquí por aquí no hay nada escondido no nada nada por aquí tampoco aquí otro hongo de la princesa también pero no no hay nada por aquí escondido en aparece esos niveles fáciles que bien han creado niveles por la principio en los primeros niveles facilito ya después empiezan a crear unos pinche niveles bien cabrones donde el renegado pues no más no gana el renegado no más no gana el que me pasaron que jugué en tweets estaba cabroncillo era como un laberinto y tardé buen rato en tratar tratando de pasarlo de resolverlo y pero al final como siempre el renegado pues salió victorioso el nivel de games plane que es el no de mid boy ese nivel no puede pasarlo sin necesito y en cabrón pero luego le hago otros intentos más bueno vamos a seguir acá vamos a sacar la puntuación más alta el nivel de josé ángel que por aquí está escondido no él se ilustró los ítems básicos los que hay al principio todavía falta sacar como más cosas me imagino porque no veo nada diferente aquí el salto es el este salto es el bueno no hoy agua es agua es porque me caigo y me muero sí porque por lo que veo son puros por las cosas básicas al principio el principio te ponen super mario maker así yo también de nivel que cree también son puras cosas básicas no hay no hay cosas así perronas apenas me acaban de dar lo de los niveles de agua hay cabrón para dar un chingo de vidas ahí viene la no ya se quedó ya ya desapareció muy bien vamos a ver montar la planta carnívora quiero que en este vídeo no vamos a jugar estos dos niveles ya los otros niveles que me han mandado que manda otros dos o tres los voy a jugar a carón ya me pase los voy a jugar en el próximo vídeo así que pues gente estén mandando sus niveles sus perrones niveles para pues jugarlos y pues aquí mandarle su saludito y pues que vean su nivel que el renegado lo pasó no aquí en vivo como siempre vamos a poner un comentario no algo no vamos a ponerle pero con el pelo con la pinche renegado sus comentarios simplones que pones pelucona también pelucona y pues como les digo van a ser vídeos cortitos unos 23 niveles pasando no los dos porque es que luego ya sé que van a poner niveles bien cabrones y me voy a trabajar buen rato en tratan tratando de pasarlos no así que estos fueron los niveles de alfonso es el nivel de alfonso es el nivel de de jose ángel de spike en youtube deja ver cuantos más me faltan por por pasar uno serían dos verdad cuánto tiempo va de gameplay nueve minutos ok vamos a dejarlo ahí no ahí lo bueno vamos a jugar otro el de el de ángel lo vamos a jugar sin el de ángel en que el de ángel es para no dices para no fue no es para no si quieren de los jugadores de una vez tres no es uno y cero cinco ok 0 0 0 0 0 0 2 a b 27 dice que es para no vamos a ver si es cierto que es para no vamos a jugar este y nos vamos 37 por ciento entonces tres de ocho que vamos a ver ángel sc z ok vamos a jugar tu pinche nivel o con salud en para él es más a ni si vamos a ver dice que está fácil el primero creado es new super mario bros chinga tu madre ha empezado un truco de amigos a este huella a cual este huey a cual se acaba el ataque perro en el mario a ver si me atacaron la pila también vamos de aquí huey porque porque estoy encerrado ya está bien pinche loco tu nivel no mames me mataron no a primera muerte del renegado en un nivel de un suscriptor que también quedé atrapado aquí y fue donde la cagué desde el principio muy bien aquí ya vamos a abrir nomás está y puta madre ok que aquí arriba vamos a ver un truco por los pinches enemigos de puras trampas puras trampas como a como que huele este pendejo no puedo agitar el no tengo wim o un chingo demanda que pendeja como me pegó ese estúpido no lo sé pero vamos a quitar el truco y hasta el truco ojo me hago rico millonario están todas monedas que pedo y aquí como le hago para escapar me dieron vida menos creo que vamos a ir por acá abajo porque aquí no hay salida aquí que hay estúpida moneda voy a usar esta madre como escudo aquí tengo que pegar un salto acá tremendo pero no creo como chingados para que el mario huele ay carón ya iba ya iba a salir ok está la R muy bien pasamos un nivel aunque tuvimos una muerte el camillo simplona pero ya sabes que pedo con el renegado no tiempo a 12 minutos ok bueno pasamos los triplos de estos tres suscriptores de estos tres niveles aquí también falta uno que es el de daniel ignacio lo jugaremos en el siguiente vídeo ese verdad así que vamos a ponerle le vamos a poner ay mamá ay mamá le vamos a poner ay mamá vamos a poner porque tuvimos una muerte no dice aquí está el de daniel se lo podía jugar ahorita también verdad vamos a jugar vamos a jugar el de daniel ignacio si está muy cabrón lo vamos a dejar para el siguiente vídeo el de él porque bueno está jugando a mucho tiempo no de super mario maker y vamos a buscarlo una vez de una vez pinche renegado de una vez de una vez todo me quedé así como con ganas de seguir jugando bc 0 a como les digo esos niveles pues aquí los pueden ustedes jugar y pueden dejarle su estrellita pues a estos suscriptores no esta gente estos compitas sus estrellitas para que se hagan famosos sus niveles lo que vamos a jugar daniel ignacio y es de costa rica no hay güey ese que está cabrón vamos a jugarlo vamos a dar unos dos dos o tres intentos le vamos a dar si no lo puedo pasar pues lo termino en el siguiente vídeo no que su madre este güey ya trae pinche de ma... what the fuck what the fuck con mario what the fuck no conocía a este mario grande a la verga ya perdí güey ya no como lo voy a pasar así si si ya estoy enanito ya la cagaste renegado que su madre vamos vamos tranquilo tranquilo no hay carón pensé que eso si pasaba a ver vamos a ver aquí no se pega estampa la pinche flama ese si me va a dar loco tengo que apurarme tengo que apurarme a pegar el salto aquí arriba y se arma ok ok llegamos acá la me dio un hongo me dio un hongo ok luego aquí como es aquí luego como es me sacaron la pila del game para tuve locos que hijo de la chingada me bajó el hongo un hongo una madre pinche animal hay un montón de animales aquí que pedo un hongo tengo que llegar es el hongo puede darme la victoria bien excelente ok y ahí matamos a todos con ese maldito caparazón este pinche caparazón este pinche caparazón me va a caer el palo un lado aquí puede pasar por ahí no se puede esta trabada esta pendejada aquí no se puede pasar por ahí loco no mames no mames no mames se resbaló el pinche mario ahí y ya casi lo pasaba bueno el otro intento más el último intento si no lo vamos a pasar en el siguiente siguiente pues pendejada no lo vamos a pasar en el siguiente capítulo no no de jugando niveles de la ratiza ay cabrón puta madre viene la flamita esta es la peligrosa esa flamita es la peligrosa no te me resbales mario no la cagues ya saben siguen mandando sus niveles al correo nada por correo ahí en los comentarios pónganlos ahí ya los veo yo y a mames es que es que estos locos es que mario no se mueve cuando cuando brinca no se mueve a la derecha izquierda agar ok aquí pelada no mames pinche animalero que ya salió aquí esta peluca ya lo cabrón viene después no la mesa tienes que llegar hecho enanito que tiene que dar un maldito hongo pero no nada me dio también estoy batallando con no mames a donde salió hoy estaba el final loco podría por arriba no me imagino vamos a la última el último intento recibe el último intento señores el renegado no puede pasar este nivel súper cabrón porque pendejada que pero con este mario nunca había visto gigante así esto es nuevo esto es nuevo que tenía su primario bros verdad tienen que meter ese efecto para que para que se combine para que combine muy bien vidas y más vidas pinche renegado de vidas y más vidas ah otra vez perdiendo mi honguito con estos babosos no ahí no tengo que perder el hongo porque aquí se pone carón para agarrarlo y hay más con estos güeyes córrele 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 mi pinche renegado porque si no ya bien los gigantes los gigantes yo no tengo atrás los gigantes muy bien aquí aquí se mató a estos güeyes no mames lo que no quería y pasó aquí debería de darme un hongo no mames donde salió este cabrón bueno gente vamos a dejar el capítulo hasta aquí espero les haya gustado dejen su like, su comentario, suscríbanse para malos deja su compra, el renegado mira que se me alargó 20 minutos el pinche video lo que no quería, ¿no? bueno este cap, este nivel lo vamos a pasar ya me quedé atorado güey lo vamos a pasar en el siguiente episodio así que manden sus niveles para jugarlos el siguiente capítulo, ¿no? este lo vamos a terminar el siguiente así que bueno, saludos gente y pues chau chau